Sí, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. La mitad del campeonato, la mitad del campeonato, la mitad del campeonato, escuchen bien, y no se ha vendido ni el 50% del boletaje en los estadios de fútbol de este país en una generalidad. No podemos hacer una precisión acerca de lo que ha sucedido, por ejemplo, en Tijuana, lo que ha sucedido en el Estadio Tigres, en el Estadio Chivas, que son los únicos, junto con la bombonera, que tienen buenas entradas en el país. Todo lo demás no interesa el fútbol en este país. En el Estadio Azul ha habido ocho partidos, cuatro en América, cuatro en el Cruz Azul, y no han llegado ni al 55% a la asistencia de este estadio, que es chiquitito. Chiquitito, para dos grandes del fútbol mexicano, 274.024 espectadores han ido al Estadio Azul. Perdón, esa es la capacidad que ha tenido el Estadio Azul para, del boletaje, ya han entrado 150.000. ¿Qué quiere decir esto? Que no han llegado ni al 55%, 53% por ahí. Habiendo un clásico de fútbol mexicano, el América contra el equipo de Chivas y el América contra el Cruz Azul. Vendrá el Chivas contra el Cruz Azul, o el Cruz Azul contra el Chivas este fin de semana. En la asistencia global, han tenido 55% de la totalidad de los asientos disponibles, ocupados en el fútbol mexicano. Pau Pérrimo, Pau Pérrimo. Entradas como la de Ciudad Universitaria en esta jornada doble, donde acudieron 7.600 personas. O en el partido de Mazatlán-Ecaxa de ayer, 7.200 personas. O en partidos en el crack, en el estadio Alfonso Lastras con 8.000, 9.000 personas. En el estadio de Querétaro, 8.000 personas. 7.000 personas. Esa es la liga que tanto Luis Castillo defendía ayer, que no se tenía que hacer nada por parte de la Liga MX, y que todos lo tienen que dejar a los equipos. 55% de asistencia global. Obviamente hay equipos, ya lo decía al inicio, como Tigres, que han tenido un muy buen promedio de asistencia. El equipo de los Xolos, el equipo de las Chivas, que han tenido una buena asistencia. Y el equipo del Toluca. Todos los demás son miserables las entradas. Miserables las entradas. Vimos el estadio Azul de América contra Atlas con 11.000 personas. Un poquito menos. Vemos el estadio de los Pumas vacío. Vemos el estadio de Aguascalientes sin nadie. Vemos el estadio Hidalgo sin nadie. ¿Qué demonios pasa? Después dicen, es que son los medios los culpables de que no vayan a los estadios. No, no, no. No son los medios. Es la calidad del fútbol. O alguien. ¿Alguien de los defensores, de estos jilgueros que van por la vida defendiendo esto? ¿Puede decir que esta jornada doble tuvo un buen partido? Porque pueden decir, no, si sube el alivno, ¿no? Como dicen en Monterrey y mi compadre Willy. Porque ayer los rayados ganaron 3 a 2. A FC Juárez. Pues, partidazo, ¿no? Bueno, partidazo. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Y la liga, pues, se cruza de brazos. Se cruza de brazos. No hace nada. Y van a salir al final de año. Tuvimos una asistencia récord. Récord. Iniciamos reacción en cadena. ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarles. Veo a Luis Castillo muy encimismado por los datos duros, ¿eh? ¿Datos? Los habían escondido. Los datos duros. Muy bien, ¿eh? Gran trabajo reporteril, Francisco. Te felicitamos. ¿Qué? Pues, porque hiciste la tarea, ¿no? Y dar datos, Francisco. ¿Tiene por ahí el dato de cuántos entraron al América Atlas? Tengo cuántos entraron al América Atlas. Sí, sí lo tengo. 7 mil. No, o sea, bueno. Es que también manipulan. O sea, yo estoy hablando de datos oficiales, pero en el América Atlas entraron 10 mil 200. 10 mil 200. Madre mía. Medio estadio. Pero al América Chivas, 26 mil. ¿Cuál medio estadio? La capacidad del estadio azul es de 34 mil 253 personas. Pues, no sé cómo le hacen para que quepan tantas. Pues, es la asistencia oficial que ellos mismos publican. Muy bien. Y entonces... En el América Querétaro, de menos de 10 mil personas. Cuando al equipo más popular y bicampeón del fútbol mexicano lo van a ver menos de 10 mil personas como local, algo está pasando, ¿eh? Pero no solo es la liga, ¿no? Son los equipos. Porque tú diste en un punto bien importante, Gerardo. El nivel del fútbol mexicano. ¿No? Pues, es que yo creo que es por ahí el problema. Tú me lo dijiste también. O sea, qué partido fue realmente bueno, espectacular. O sea, el de Monterrey de ayer pudo haber sido emotivo, ¿no? Por la manera en que se da el triunfo, ¿no? Porque Canales anota dos goles, porque expulsan a Berterama, etc. Pero, qué buen partido de fútbol, tú lo preguntaste, se tuvo en esta jornada de mitad de semana. Para mí, ayer que vi el de Chivas, o sea... Lechivas fue bueno, ¿no? No, ¿cuál bueno? Entretenido. Es que, a ver, ¿a qué le llamamos un buen partido? El León... Y no es lo de vender, pero es... A ver, ¿el León qué? El León, bueno... Ni perdiendo, quiso atacar. Ni perdiendo, quiso atacar. Cuando le cometen el penal sobre el final de la primera parte a Chivas. Lo rey Selvar y anota muy bien el Piojo Alvarado. El segundo tiempo dirías, bueno, vamos a ver un partido, por lo menos, que trate el León de buscar la portería enemiga. Lo de León es verdaderamente lamentable. Bueno, pero ahí entonces es cuestión del técnico, del equipo... Sí, pero, a ver, Chivas no es el caso, porque Chivas vendió los abonos para ver a Hernández, que ayer jugó siete minutos y no hizo más que irse a pelear con Guardado y no sé, ahí ya sabes, o sea, es grillo hasta en el campo, ¿no? No, ¿por qué empezamos? ¿Por qué es grillo? Pues fue, lo fue a saludar Guardado en buena onda y después lo empezaron a agarrar allá a trancasos y... No, bueno, pues Guardado lo abrazó en el tiro de esquina y el otro... Exacto, claro. ¿Tú por qué crees que lo hizo? No, porque si no está el balón en movimiento no se puede marcar penal. Me extraña que no te sepas lo reglamento. No viste ni un partido a ver. Todo el día ves fútbol y no sabes las reglas. Exacto. A ver, se lo estoy diciendo que estaba en movimiento el balón. Y sigue el partido de Chivas contra León, perdóname. Después ya me puse a ver la casa de los famosos, no vi el de Monterrey, porque no sé ni quién lo pasa. ¿Cómo? ¿Lo pasa Televisa? Es que no tengo Televisa. Ah. ¿Y dónde viste la casa de los famosos? Exacto, güey. Solito se contradice, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tampoco. La verdad, te voy a decir una cosa. El fútbol mexicano está tan mal programado, y lo digo en serio. ¿De quién es la culpa? A ver. No, 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 la programación de la liga. La programación de la liga. Perdón, Luis, una jornada doble, donde se empalman todos los partidos. El de Chivas, ¿sabes por qué tenía que verlo sin ningún tipo de problema? Porque era el único de esa hora. Ajá. ¿Y el de Monterrey, por qué no lo viste? El de Mazatlán de Caxa y el de Monterrey Juárez, ¿de verdad se me olvidó que existían? Muy mal, de tu parte. Lleva una agendita para que vayas viendo los partidos. Pero bueno, en eso sí tienes razón. Pero no hay. Pero nada el Chololo. Chololo, no hay ventanas. ¿Ya no es Idrisi? No, es Chololo. ¿Isidri? No, es Chololo, el Chololo. Porque Isidri está muy enojado con... ¿Por qué con Isidri estás enojado? Porque no quiere ir a la América, no quiere ir a la América. En el siguiente semestre va a la América. Exactamente. Pues bueno, el Chololo tiene más cara de Chololo. Sí, la verdad, el editorial más flojo de la historia, no tuviste hoy tema por dónde entrarle, ¿no? Lo que pasa es que tú, a ver, cuando hablas de este tema... ¿Qué quieres que digamos? Este tema con los oficialistas, pues obviamente no es un tema cómodo, ¿no? Es como si empezáramos a hablar de, no sé, de Culiacán con el presidente. No es un tema cómodo, ¿no? Es que sí hay que dividirlo, o sea, lo de la calendarización es de la liga, evidentemente. Lo que pasa en la cancha... ¿Por qué no va la gente? Es de los equipos. Por el fútbol. Ok. Por el poco espectáculo. Poco espectáculo. Tú lo acabas de decir. Estamos de acuerdo. Para mí es la parte medular. Entonces tienes que promover de alguna manera y no poner cinco partidos al mismo tiempo. Un buen espectáculo. Pero mira, si hubiera un buen espectáculo, los cinco partidos tendrían buenas entradas. O sea, entiendo yo tu punto. Que no es el medular. A ver, en España también se empalman partidos, Gerardo. Pero hay un arraigo. A ver, ¿cuál arraigo? A ver, el Leganés juega en Madrid. Está jugando el Madrid. Y el Leganés es la misma hora y la gente va a ver al Leganés. Gerardo, nada más rápido. Y lo llenan el estadio de los pepineros. La Champions, ¿cuántos partidos va a tener en martes y miércoles? A partir de las dos. Sí. Está bien, está bien. No, ahí también se empalman. Y ahí no criticas a Sheferin, a Sheferin, porque te da pavor. Pero si la gente no va a un estadio, o sea, ¿cómo vas a pagar por un espectáculo que no te gusta? Ese es el punto. Porque además no te ofrece algo extra. Siempre lo hemos dicho, una experiencia en el estadio, ¿no? O sea, el Estadio Azul, ¿qué te va a ofrecer? Digo, el Azteca tampoco les ofrecía mucho a los americanistas, ¿no? Exacto. Pero de por sí el Estadio Azul, ¿qué te va a ofrecer? Porque además, con todas las incomodidades que existen para ir a... Tómale la lluvia, ¿no? Las fuertes lluvias que han caído, que no tienes dónde guarecerte, ¿no? A mí me parece que estoy hablando con el presidente de la liga, ¿no? Bueno, es que el sector económico influye. Nadie está diciendo, nadie está exculpando a la liga, Gerardo. Es que no estás escuchando. En Guadalajara llueve también, ¿no? Y en Monterrey llueve, o no llueve, o ya no llueve. Pero es un estadio techado. El de los tigres, ay, cabrón, todo lo techado. No, 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 Monterrey, el BBVA sí es techado. ¿El BBVA es techado? Sí, sí. O sea, hay parte... ¿Tiene techo para que en la tribuna no te mojes? O sea, el BBVA es techado. ¿No sabías eso? Es una exclusiva. A ver, exclusiva. ¿Tiene techo o no tiene techo? ¿Tiene techo o no tiene techo? Les pregunto. ¿El estadio BBVA es techado, según Luis Castillo? Sí, tiene techo. No es cerrado. Es diferente. Ah, o sea, cerrado o no está techado. Sí, una cosa es techado y otra es cerrado. Sí, no, si quieres tener la razón, tienes la razón. No, pero como ya no supiste, matamos tus argumentos que hablaste con tu editorial en tres minutos, mira. Tu estadio, tu estadio, a ver, el estadio que acabas de poner, el ejemplo. Sí. Donde se vivió el partido, según el señor Guerrero, de mayor emotividad, tiene una capacidad para 51 mil 348 aficionados. Nada más, no tengo las palabras en nuestras bocas, por favor. Exacto. Tú dijiste eso, que fue el más emotivo. No, no dije que fue el más emotivo. Pudo haber sido emotivo. ¿Ya lo entiendes cómo va cambiando? El estadio BBVA, que es el patrocinador de la liga, y debería estar preocupado el banco y los españoles, porque esta liga no se ve. Esta liga cada vez se ve menos y pagan mucho dinero. Caben 51 mil 348 aficionados, de los cuales ayer fueron 36 mil 441 al partido contra Juárez. ¿Es una buena entrada para los rayos de Monterrey? No. ¿Cuántas veces ha sido el estadio con mejor entrada en la apertura? ¿Quién qué? ¿Cuántas veces ha sido el estadio con mejor entrada en la apertura? O sea, ¿quién? ¿El de Chivas? ¿El de BBVA? Cuatro. No es cierto. Te mató, te mató, Gerardo. Fue el Monterrey Cruz Azul nada más, que ha sido. A ver, el Monterrey Cruz Azul, para que tengas conocimiento. Monterrey Cruz Azul, Monterrey Querétaro. No. Monterrey, Toluca y Juárez. Ahí están los datos duros. Sí, ahí está. Te acabas de dar una clase, Abraham. Con todo respeto, te hizo la tarea. A ver, Monterrey y Cruz Azul. Y Monterrey contra Toluca han sido de las mejores entradas. Pero ¿por qué no hablas que las siguientes entradas, por ejemplo, el Tigres América, tiene mil personas de diferencia? No me vengas con Juan. A ver. No, 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 son datos. No, 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 a ver, estoy hablando de promedios. El Estado de los Tigres se llena en un 99% de su capacidad, como si llena el de Cholos. Pero el de Cholos nunca va a llegar a los 43. A ver, escucha, Luis. ¿Cuál es tu tema? No, a ver, es el promedio. Perdiste la batalla con Abraham. Es el promedio. Es el promedio. Aplicó un canelo. Pa, 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 pa. No, no tiene ni idea de estar hablando. Pa, 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 pa. El Estado de los Tigres. No, no, perdón. Sí tengo idea de lo que estoy hablando. No, no tienes idea. No tienes idea. No tienes idea. Muchas veces al Estado de Monterrey. Entonces contéstame. ¿Por qué va la gente al Estado de Monterrey? ¿Y por qué va la gente al Estado de Tigres? ¿Por qué casi siempre está...? No, 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 no. Empieces a ampliarlo. Hablemos de, a ver, hablemos de la mejor asistencia del torneo. No, tú estás, tú lo estás ampliando. Primero hablaste de Rayados, del Estadio de Rayados. Y yo te dije, tiene cuatro de las mejores asistencias en todo el torneo. Y luego sacaste a Tigres. Monterrey Cruz Azul, Monterrey Querétaro, Monterrey Toluca y Monterrey Juárez. O sea, pa, 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 vamos a mejor la publicidad y ya. No, 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 pero... Te desnudó de cuerpo entero Abraham. Que aquí está, mira, lo que pone Chololo. Mira. Isidri, ahí está. O sea, no necesito ir a tu calculadora, Fernando. No, estoy sacando el promedio. A ver, es que ustedes no tienen... No es promedio. Entonces, es manipular a la gente con los intereses. No es cierto. No hablaste primero de cifras que nosotros. Ahí te va. Pero es que a ver, voy a hablar. Yo estoy hablando... A ver, a ver, a ver. Yo estoy hablando de los asientos disponibles en un estadio. ¿Cuántos se ocupan? Y ese es el promedio real de asistencia. La mejor asistencia del torneo, los 45 mil aficionados que fueron al Monterrey Cruz Azul, representan el 89% del total del Estadio de los Reyes de Monterrey. Es decir, no se llenó. Por eso, es muy buen promedio. Escúchame. A ver, escúchame. Escúchame. ¿Tú estás manipulando la información? No, no, no. Escúchame. Representa el 89%, no el 100%. Y estamos hablando de la mejor entrada del torneo. Que el estadio, que tiene 51 mil y tantas butacas disponibles, fueron 45 mil. Es el 89%. Te gusten o no te gusten los números. Esa es la verdad. El estadio de los Tigres, el estadio de los Tigres, que tiene capacidad para 41 mil 886, ha llegado a estar en todos los partidos en un 98%. En un 98%. 89% es diferente al 98, ¿eh? El estadio de la Bombonera de América tiene un 98%, 97%. Y el estadio de los Shorts tiene un 100%. Por eso. Con diferentes capacidades, ¿no? El estadio de los Shorts, si fuera de 60 mil personas, irían 60 mil. Pero no caben 60 mil, no seas imbécil. Es que, a ver, perdiste el debate. Lo perdiste con Abraham. ¿Cuál es mejor entrada, Luis? Te aplicó un canelo. ¿Cuál es mejor entrada? A ver, Luis, Luis. Luis, está bien el canelo. Pa, pa, pa. ¿Cuál es mejor entrada? El top. ¿Cómo? A ver, escúchame. Sí. El estadio. Escucha, ¿eh? Escucha esto. A ver, sí, sí, sí. ¿Cuál va a ser mejor asistencia en la historia de este torneo de apertura 2024? Viene Monterrey Tigres al estadio de los Rayados y se llena hasta, la, como decían los antiguos, hasta las luces. Hasta las lámparas. 51 mil, 51 mil, 538 aficionados que son los que caben, ¿no? Perfecto. Viene la final del fútbol mexicano América contra Chivas en el estadio Azulgrana. Y va a haber una asistencia de 34 mil, 253 que es la asistencia oficial. Y, ¿qué vas a salir a decir el lunes? Puta, ¿tuvo mejor asistencia? ¿Clósico Regio? No digas. Es por capacidades. Uno se va a llenar al 100% y el otro se va a llenar al 80%. La verdad, acepta que hoy Abraham te dio una clase de que uno debe de manejar. De arriba a abajo, de arriba a abajo. ¿No supiste cuando te desnudó que Monterrey tiene cuatro de las mejores entradas y luego Tigres las otras? Pues es obvio. ¿Pero quién tiene mejor promedio de asistencia? Tú lo manejas por promedio. Yo por asistencia. ¿Cuál es el problema? Nunca va a tener el Alfonso Lastras más asistencia que el de los Rayados porque es más chico. No seas baboso. Por ejemplo, pero el punto es que el punto es que ¿por qué esos dos estadios tienen ese nivel de asistencia? Exactamente. Porque se le pasa vendiendo boletos de Monterrey. No, y por lo que le ofrecen. ¿Tú nunca has sido un partido de rayados? Ay, no me digas que el estadio... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me digas que el estadio de los Tigres tiene la mejor experiencia del mundo porque no es cierto. Eso sí es cierto, Gerardo. Es que el que te comas... ¿Has sido como aficionado? Sí, he ido como aficionado. ¿Has llegado con tu coche? Y es buena experiencia. Sí, yo no. No, porque no manejas. No digas mentiras. Pues no es mi coche. Pero si voy con alguien que va a manejar... Ah, vas en un Uber, en la madre. Cuando tratas de entrar y te consta a ti, Abraham, cuando llegas un poquito tarde, es un desastre entrar. Como en todos lados. Como en el Azteca. Ah, bueno. Pero entonces no me digas que es la mejor experiencia del mundo. El estadio de los Tigres tiene muchos problemas. También tiene. Tiene muchos problemas. Como el de Dallas también, ¿eh? Como el de Dallas también. También el de Dallas. Ah, entonces, ¿cuál es el problema? El de Phoenix y todos. Entonces, ¿cuál es el problema, Gerardo? Ah, entonces... ¿Qué perdiste el debate con Abraham? Punto. No tengo ni idea de lo que están diciendo. Pero bueno, es una publicidad. O sea, no tiene ni idea. Vamos a publicidad. No tiene ni idea. Bien, Abraham. Voy a tratar, tú vas a tener que ir a debatir otro programa donde haya capacidad intelectual. Porque aquí no la hay. No, tú quieres ir a un programa donde te digan. Sí, señor. Sí, sí, señor. Exacto. Estoy hablando de promedio de asistencia. No estoy hablando de quién lleva más o quién lleva menos. Estoy diciendo promedio de asistencia. Promedio. Promedio. Vamos a publicidad. Los que se llenan. Regresamos. Vacíos, llenos. ¿Nunca vieron a Elmo? Lleno, lleno, pasillo. Lleno, pasillo. Arriba, abajo. En medio. ¿Nunca lo vieron? No, yo lo único que veo. O sea. Otra cosa. Vean Plaza Sésamo. De verdad, les hace falta ver Plaza Sésamo. Les hace falta ver más programas didácticos. Porque son los ignorantes. 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 Como al Canelo Abrame. Aplicas un Canelo. Te pusieron un rival muy débil. Vamos a la primera. Era. Lo desarmaste. Lo desarmaste. A ver. A ti. Pero bueno. Yo solamente. O sea. Usé los mismos datos. ¿No? O sea. Claro. No, no, no. No es cierto. Usó los mismos datos. Sí, Gerardo. Ahí sí. Con diferente perspectiva. Punto. Mira, Luis. Y le dio la vuelta. Dos millones. Quinientos. Treinta y tres mil. Secientos. Veintiocho. Acientos. Han estado disponibles. A ver. La preocupación. Sí debe de estar ahí. Más allá de. Que tú seas el señor de los porcentajes. Pero eso es diferente a solamente. Estás hablando de global de todos. Y sí. Lo del Estadio Azul. Lo de CU. Lo de Puebla. Te acabo de decir que la mejor entrada del torneo. Que son cuarenta y cinco mil personas. Representa el ochenta y nueve por ciento de ese estadio. Y eso para Monterrey. ¿No, verdad? Para Monterrey. Está bien para Monterrey. No sé si esté bien o esté mal. Lo que estoy diciendo son números. Los números no es una valoración. Pero no te tendrías que centrar en Monterrey y Tigres nada más. ¿Qué es lo que estás haciendo? El tema es. Estoy diciendo que el cien por ciento de los boletos. O de los asientos. Se ocupan en el estadio de los Xolos. Pero eso no lo escuchas, ¿verdad? Sí, sí lo escuché. Lo que no hemos dicho es porque en CEU, en América, Cruz Azul, Puebla, Mazatlán, León, todos esos no llegan a más de quince mil. A ver, si estás saliendo con la jalada y la estupidez de es que se va a un estar ya, es muy peligroso la noche. Es que se va a un estar ya. No estoy diciendo, es que no me estás escuchando. Ayer fueron siete mil malditas personas. ¿A dónde? ¿A CEU? ¿A dónde? Ayer. Antier, antier. Antier fueron siete mil personas. Y qué mal, y qué mal. Entonces vas a sacar una lista de pretextos como el señor Arriola. No, es que el tren ligero. No, es que las... El señor Arriola no ha hablado de eso. No, es que... No, porque seguramente lo dicen las juntas. ¿Por qué no se atreve a decirlo públicamente? Y va a decir, no, es que la Ciudad de México. Ah, no, es que el gobierno morenista declara abrugada. No. No le obstáculo. No, es que la... A ver, es por el nivel futbolístico. No, que el señor Arriola ya no toma... Ahí está, y no es Miquel. No, que el señor Arriola ya no toma decisiones. No, dice cosas, pero no toma decisiones. Por eso, y el nivel futbolístico... ¿Es de Miquel Arriola? Bueno, está bien. ¿Por qué fueron siete mil al de Pumas, Gerardo? Porque Pumas venía de no ganar. Claro. Porque Pumas venía de estar haciendo el ridículo. Ahora ya ganaron. Y seguramente para el siguiente partido habrá quince, habrá veinte, porque así además es la afición de Pumas. Es la más veleta que puede existir entre... No, no, con ellos no. Vamos mejor a publicidad. No te enojes. No, pero a ver, lo decía Lema. Si la afición no está... Lama, digo Lema. Lo dijo después de que perdió la semana pasada. No, si la afición está feliz, canta y canta. Vamos a publicidad. Cantan los que siempre... Exacto. Carajo. Cantan. Mira, el mejor equipo. Los que no pagan boleto, Gerardo. Mira. Azul. No, a ver, yo no estoy hablando de boleto. A ver, otra cosa que es importante. Yo no estoy hablando de boletos pagados. Estoy hablando de asientos disponibles. No, no, yo nada más te dije que... Casi lo quieren regalar es su pedo. Pumas cantan los que no pagan boleto. Bueno, pues eso ya que los cobren o no les cobren es problema los Pumas. El problema es que yo estoy hablando de la estructura de un estadio que tiene capacidad para tantos asientos y se ocupan tantos asientos. Si no lo quieren entender, vayan y de verdad, compren la serie. Ahí en el Metro Valderas la venden pirata para que no gasten mucho de Plaza Sésamo. Carajo. Hace mucho que no pase, ya no venden series piratas. El valor no aplica aquí en estas ecuaciones. ¿A quién? Ahí sí deberías. Tendrás entre todos tus libros algo de Aripleta. Sí, bueno, este güey se ve Barney porque le copian los vestuarios. ¿Algo de aritmética sabrás? Pregunta. Publicidad. Volvemos. Si le copian los vestuarios a Barney. Publicidad. Volvemos. Hola, hola, ¿cómo están amigos de Reacción en Cadena? Qué placer saludarles. Para darles la información de lo que pasa en el Club Universidad Nacional. Información de los Pumas que ya trabajan de manera un poco más liviana, de manera un poco más tranquila. Después de la victoria súper necesaria que tuvieron contra la Franja del Puebla esta misma semana en la jornada doble del fútbol mexicano. Era una victoria súper necesaria, insisto, porque los Pumas llegaban con una mala racha de tres partidos en liga cosechando derrotas. Después de que cayeron contra el Atlas, cayeron contra Tigres, cayeron contra el Necaxa. Y si tenemos en cuenta la última participación de los Aureazules en la League Cup, entonces los Pumas tenían una racha de cuatro derrotas consecutivas. Esto comenzó a mover demasiado las aguas dentro de la institución Aureazul. Se rumoraba ya una posible salida del entrenador, una posible destitución de Gustavo Lema del banquillo de los Pumas. Sin embargo, esta victoria termina por calmar las aguas en el Club Universidad Nacional. Pero solamente por un momento, porque revela el guardameta de los Pumas, Julio González, que sí, reconoce que no han tenido una buena temporada. Y también aceptan las críticas y los malos comentarios que su propia afición de los Pumas les han dado en esta temporada. Específicamente por esta mala racha de cuatro partidos consecutivos con derrota que habían obtenido. Así que escuchemos las declaraciones del portero de los Pumas, Julio González. Mira, presión en el fútbol profesional siempre va a haber. Y yo lo veo como, viene una frase que me gusta mucho que dice que la presión es un privilegio. Es un privilegio que tenemos los deportistas de alto rendimiento y la gente que está en este medio. Y la realidad es que los jugadores sabemos muy claramente lo que tenemos que hacer, que es ganar partidos. Y lo que comentas de Gustavo, la afición, como él lo dijo, está en todo su derecho de exigir. Y creo que él tiene todas las credenciales con su trabajo para poder hacer bien las cosas. Y tiene la espalda para poder soportar eso. Y nosotros como jugadores lo que tenemos que hacer es respaldarlo en la cancha teniendo buenas actuaciones. Y estoy seguro que si otra vez volvemos a ese buen juego, a las victorias, la molestia de la afición ahora con Gustavo se revertirá. Y lo más importante, te digo, siempre es Pumas. No es un nombre en particular, sino de la institución. Y lo que necesitamos son resultados. La afición lo que quiere es un resultado. No quieren palabras, no quieren discursos. Lo que quieren es ver a su equipo en los primeros lugares y peleando por el título. Y la realidad es que en estos últimos partidos no demostramos la buena versión que habíamos puesto en el inicio del torneo. Y te digo, nosotros la forma de respaldar a Gustavo es que haciendo buenos partidos, sumando puntos y estando peleando la liguilla. La realidad es que es lo que yo pienso y creo que como grupo también lo tenemos muy claro. Que para poder estar en esa mesa de poder pelear el título, tenemos que ganar partidos. Y de lo que comentas del partido con América, ahorita lo más importante es Xolos. Es un equipo que tiene un punto más que nosotros, que viene jugando bien en el torneo. Y lo que queremos es pasarlos y ya veremos la otra semana. Ahí están las declaraciones del guardameta mexicano. Los Pumas que entonces trabajan para recibir esta jornada a los Xolos de Tijuana. Y después, dentro de dos semanas, una gran prueba en el clásico capitalino. Nada más y nada menos que contra las Islas de la América. El conjunto de Cuapa que este fin de semana jugará en contra de los Rayos del Necaxa. Y todo parece indicar que en el papel, pues los dos equipos capitalinos lucen superiores. Tanto a los Xolos como al de Aguascalientes. Así que si ganan este fin de semana, estarían llegando a la próxima jornada. Al clásico capitalino peleando del tú por tú, codo a codo en las posiciones de la Liga MX. Actualmente, el Club Universidad Nacional tiene 13 puntos y las Islas 12. Están solamente separados por una posición ahí abajito peleando uno encima de otro. Así que si ganan este fin de semana, si los dos sacan los tres puntos este fin de semana. Llegarían a la próxima jornada al clásico capitalino en el estadio de la Ciudad de los Deportes. A disputarse el todo por el todo. Así que se pone muy emocionante lo que pueda pasar con el equipo de los Pumas. Que primero necesitan encarar esta jornada en Ciudad Universitaria. En contra de los Xolos de Tijuana. Un difícil rival que viene después de haber perdido. Pero que todavía mantiene una buena idea de juego con el profesor Juan Carlos Osorio. Esta es la información de lo que está pasando con el Club Universidad Nacional. La información de los Pumas que, insisto, ya trabajan con un poquito más de tranquilidad después de la victoria que tuvieron esta misma semana. Les informó Jesús May. Hasta la próxima. Fue la presentación del partido de México contra el Valencia. Algo extraño, ¿no? Que juegue contra clubes. Y el presidente de la Federación Miquena de Fútbol, pues, ha dado una presentación, me parece, atípica también, ¿no? Así como hace el partido contra el Valencia. Atípica de un presidente de federación, ¿no? Y argumentando de que ha sido abandonada la Selección Nacional Mexicana, teniendo esa franqueza, me parece. Y que, bueno, que los aficionados se tienen que involucrar más, que se están pagando el castigo, etcétera. Y que los medios de comunicación también tendrían que estar hablando positivamente de la selección para que estén más arropados de aquí al 2026. A mí me parece que los medios de comunicación no tienen que ser porristas, ¿no? Ni vendedores de boletos. Tienen que ser, verdaderamente, lo que son. Los que consignen los hechos. Los que hagan las críticas. Los que hagan los análisis. Y que sea perfectamente claro esto. Lo que sucedió en esta gira pasada y sigue repercutiendo, me parece, en una inexperta Federación Miquena de Fútbol. Porque no es más que eso una inexperta gestión hasta ahora. O sea, de lanzar una emergencia por el abandono en el Rose Bowl y por el abandono en Dallas, pues yo también me echaría un poquito más para atrás, ¿no? O sea, dicen, es que los rivales no son los ideales. Bueno, pues ¿quién los escoge? ¿Quién los autoriza? Son ellos mismos, ¿no? O sea, Zoom me parece que si le pone a Bolivia o le pone a Nueva Zelanda, lo tiene que autorizar México, lo tiene que autorizar la Federación Miquena de Fútbol. De verdad, escuchemos esto porque sí vale la pena. Y también yo creo que hay que hacer ciertas acotaciones a este tema, porque parece que todo es negativo porque no fue gente al Rose Bowl contra Nueva Zelanda, ni fue mucha gente al partido contra Canadá en la ciudad de Dallas. No es por la baja entrada, independientemente si es un castigo o no a la selección. A mí me parece que quizá los rivales no cuadraban con las sedes que plantearon para la realización de esos partidos. Yo creo que también es un tema que hay que medir el rival y la selección. Por otro lado, reconocer que ha habido distanciamiento, que hay una parte de la afición que hoy no cree en la selección, y yo creo que esa es parte importante de la tarea que tiene Javier y su cuerpo técnico, de regresarle el espíritu de lucha, que la afición vea que su selección está dándolo todo, que a veces se gana, a veces se pierde, pero que sepan que la selección sale al campo a darlo todo y a entregarse, y en la medida que eso lo logremos. Y también creo, en el caso de México, en la medida que empecemos a jugar de manera más frecuente en México, que lo tenemos que hacer de aquí a la Copa del Mundo, y ya de manera permanente habrá ese reencuentro. Pero eso lo tenemos que hacer todos, incluidos los medios de comunicación. Yo creo que la comunicación, el éxito en el 20-26 sí va a hacer muchísimo los 11 jugadores en la cancha y lo que haga el cuerpo técnico. También hay que reconocer que la afición juega una parte importante en el éxito de la selección, y ahí yo los invito a todos a que transmitamos un mensaje más positivo de apoyemos a la selección, que está en una etapa de reconstrucción, apoyémosla, porque el éxito depende de todos. Y en ese sentido esperamos que haya una buena respuesta y que tengamos una vez más esa unión con la afición que es tan importante para la selección. Ahí están las palabras de Ibar Cisniega, un poco más adelante escucharemos a Javier Aguirre, que estuvieron, insisto, en la ciudad de Puebla. Yo nada más recordar rápidamente, rápidamente, Copa Oro, la última Copa Oro, todos los partidos de México en Estados Unidos estaban, si no al 100%, sí estuvieron en un 80, 90% en escenarios muy grandes, muy grandes. Phoenix, Los Ángeles, la final en Los Ángeles fue una barbaridad de personas. La pasada Copa Oro, los partidos de México, los partidos de México incluido en el que sale eliminado en Phoenix en contra de Ecuador, con muy buenas asistencias. Es decir, no se trata de que los medios hablen bien o hablen mal, se trata de que el equipo funcione, de que el equipo, a ver, se fijan en todo, es que los medios hablan y por eso no va la gente, es que los aficionados están castigando, que se den cuenta que lo único que va a lograr regresar a la afición y que el estadio Cuauhtémoc esté lleno y que el estadio Acro esté lleno contra Estados Unidos es no que los medios de comunicación hablen bonito o hablen feo, es que el equipo gane, que se vuelva a conectar, que te vuelvan a tener figuras. Hoy no tiene figuras el equipo mexicano. Hoy el equipo mexicano no tiene esa penetración en plazas que hemos sido contra rivales de muy poca monta, de muy poca monta, porque México ha jugado en el Rose Bowl contra Gales y México ha jugado contra Senegal en Miami y México ha jugado contra equipos verdaderamente contra Bosnia en Chicago y están llenos o están casi llenos porque conectan los jugadores con la afición y eran épocas donde México estaba teniendo, si no éxitos, por lo menos un nivel competitivo distinto. Hoy, desde la Copa del Mundo de Qatar, desde esa Copa del Mundo maldita para México con el Tata Martino, a la fecha con la no clasificación a muchos mundiales de las generaciones menores, con no ir a Juegos Olímpicos, con los fracasos monumentales en National League, la gente se ha alejado por el equipo mexicano, no por los medios de comunicación, no porque haya crítica, no porque haya análisis, no es por eso, es porque no son ganadores. Y para ser ganadores tienen que trabajar en generaciones que vengan a futuro porque esta misma generación va a seguir haciendo lo mismo. Vamos a ver si con Javier Aguirre pueden cambiar un poquito las cosas. Decían que los comentarios positivos más encaminados en la última gira fue para Javier Aguirre y para Rafael Márquez. A mí me parece que México sí tiene que tener autocrítica. No es Zoom el que es... A ver, si a Zoom le dispone a jugar contra Amateurs, ¿quién los autoriza? ¿Quién los autoriza? No es eso. Es el nivel de México. Es el nivel de los futbolistas mexicanos. Los equipos están más conjuntados que las selecciones. Llevan todo el año trabajando, varios años. Cuesta mucho. Como entorno me tocó enfrentar, me tocó como jugador enfrentar a la Fiorentina, a Atlético de Madrid con selección mexicana. Cuesta mucho. No va a ser fácil, insisto. He enfrentado muchas al Valencia. Es un equipo muy complicado, bien dirigido, con gente joven. Y no va a ser fácil, insisto en ello, porque no voy a menospreciar a nadie, ni mucho menos. Y entendiendo la dificultad que Ibar explicará con mayor detalle, bueno, haremos lo mejor posible que la gente esa noche en Puebla se vaya contenta a su casa. Sí, sí, evidentemente, como bien dice Ibar, son partidos de preparación. Entonces, preparamos para el gran evento. Entonces, en ese sentido, sí que va a haber gente nueva que queremos ver cómo se comporta fuera del campo de juego. Dentro del campo de juego, creo que lo tenemos a todos muy, muy, muy vistos. Pero ya en el trato, el día a día, el comportamiento fuera, cómo son ellos, su conducta. A mí me preocupa, me ocupa, mejor dicho, mucho el 3-6-5. Yo sé lo que haces. Me interesa qué haces el resto de la semana, el resto de la concentración. Soy muy escrupuloso con eso, con la conducta de los jugadores. Me ocupa mucho que entiendan dónde están parados, que entiendan la responsabilidad que tenemos ante un país. Y sí, yo creo que llamaré gente distinta, sí. Ahí están las declaraciones de Ibar, de Javier. Y escuchando tu reflexión, Gerardo, es increíble. Es increíble, increíble, increíble. A ver, vamos a entender esto. Un presidente de una federación, vamos a poner el caso de Brasil, de la misma Alemania que está en reconstrucción, se imaginan diciendo, a ver, ustedes prensa, hablen cosas positivas. O sea, ¿por qué otra vez esta mecanización de conceptos, como si esto fuera un tema de pulirelacionismo y no de información? ¿Por qué vernos la cara también otra vez de tarados, como si la prensa fuera este enemigo público? Para que vean también cómo se va mecanizando esto. Hablen bien, porque por eso ahorita la gente y el aficionado mexicano no confían en nosotros, no cree, porque es lo que tiene que trabajar Javier Aguirre. ¡Caray! ¡Caray! No podemos seguir atorados ahí. No podemos seguir atorados ahí. Así como el trabajo del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol es conseguir mejores equipos, es poner mejores cimientos. Es que el trabajo de Duilio Davino, con esta base que hay trabajada con Andrés Dilini, con el mismo vasco Javier Aguirre, que ahora pusieron a la figurita de Rafa Márquez, trabajen bien hacia abajo con los futbolistas, convenzan a los yukis los sanos de que no sean divas o no en los aviones, o que sean más transparentes en sus declaraciones, que los jugadores vuelvan a atender. No más allá de siquiera atender a los medios, no, pues que estén en los contenidos. Ah, no, pero cierran el círculo y ahí están los resultados. El periodismo para eso sirve. ¿Se imaginan un país sin periodistas? ¿Un mundo sin periodistas? Eso es lo que quiere Cibar, que entonces nos convirtamos todos en, bueno, estamos en reconstrucción, qué padre. Y entonces, ¿dónde se tiene que trabajar y criticar el ejercicio que se hace? El cuarto poder no solamente es por esta mecanización que llegaron a tener los grandes medios de comunicación para en lo oscurito de hacer 20 mil negociaciones. Se considera cuarta enmienda y cuarto poder los medios de comunicación porque son los que juzgan a esos poderes fácticos. Y aquí esto es vicario, esto es lúdico, es el deporte. Pero que caramba, no entendamos que es fundamental el rol en la sociedad de los puentes que se generan entre los activos, entre los protagonistas y la información. Además del análisis y de la crítica porque, insisto, pues es deporte. ¿No? Ese es el gran discurso del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ese es el gran mensaje que tenemos que dar. No podemos seguir retrocediendo, Ibar. Te hemos invitado, te he escrito para ver si podemos tener una conversación, una charla, una verdadera entrevista. No de las que hoy les están dictando para dar mensajes, Ibar. Hoy necesitamos saber, tú como líder, a ver qué equipos va a haber y a qué selecciones has estado buscando y cuáles no. Transparentar la información, tener una comunicación circular. No pedir que tranquilicemos, mensajes positivos, por favor. Beso a mi tía y a mi familia y feliz amor para todos ustedes porque los tuqueemen. ¡No! 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 Ya que digas que el Valencia entre los cuatro grandes del fútbol español, es más válido decir, no, pues no voy y tienes seleccionados y a ver qué viene, qué remedio viene, ¿no? Mismo juego contra la selección de Estados Unidos en Guadalajara, ¿no? Todavía sin Pochettino. Está bien. No se tuvo esa buena gestión. Estás aprendiendo a estar ahí y rodearte de mejores promotores, que Zoom nos deja de ver la cara, que deben estar enojados por los pocos aficionados que van. Pero, ¿cómo encontrar, cómo establecer esos caminos para que México se pueda ir entablando, ir creciendo? Ese es tu trabajo, Ibar. No decir a los medios que, como otras las cosas están muy encrisparas, estamos en un cambio internacional, seamos positivos. Hemos sido positivos. Te invito a que nos veas en ene cantidad de momentos cuando la selección va bien, todo, celebraciones, festejos, porque también somos mexicanos y nos emociona. Pero cuando tienes el rol, cuando tienes la oportunidad de hacer un análisis, tenemos que decir las cosas como están pasando, que muchas de ellas las quieren ocultar. Bien. Bien. Estamos de regreso. Qué bueno, qué bueno que aquí la información que tenemos es que el tío Jerry no quiere volver a compartir pantalla con Jimmy, ¿no? ¿Es por eso? Sí, se salió. Raro, ¿no? Raro una... En jueves. De Champions en jueves, pero así con este nuevo formato, solo la primera jornada, Doc. Ya a partir de las dos, ya martes, miércoles, porque ya arrancan también Europa League y Conference League. Conference League. Oye, ¿y sabes que escuché en los pasillos donde graba Jimmy, donde hace el enlace, mejor dicho? ¿Sabes que a quién le roba los gastos? A Mr. Chip, de los que da acá, y no les da crédito. Así lo dijo. Llegó y no se dio cuenta que yo estaba ahí atrás de él. Hay unos datos de Mr. Chip para el enlace en reacción en crédito. Hijo de mi vida. Pero bueno, ni hablar. Vamos con Jaime Adán Sandoval, Montes. Saludos amigos de Reacción en Cadena. ¿Cómo les va? Hablemos ya del final de esta jornada 1 de la UEFA Champions League en este formato de liga que ya les platicamos para la temporada 2024-2025. Y fue una jornada de algunas sorpresas, sobre todo para un Barcelona que parece anda bien en liga, pero que en Champions no le será muy sencillo su camino rumbo a la fase final. Y es que se enfrentaba al Monaco en un partido que todos esperaban que el Barcelona arrancara con el pie derecho debido al buen arranque que tuvo también en la liga, al buen ritmo que ha mostrado de la mano de Hansi Flick el técnico alemán en esta renovación que está teniendo el Barcelona. Pero fue todo lo contrario. Dos por uno terminan perdiendo contra el Monaco en un encuentro en donde se quedaron con un hombre menos desde la primera parte por la expulsión de Eric García en la mitad del terreno de juego y posteriormente lo empatan después de irlo perdiendo uno por cero con un golazo de la Minyamal. Pero no fue suficiente. El fondo físico no le alcanzó al Barcelona y el Monaco lo aprovechó para dar la vuelta dos por uno y con esto se llevaron tres puntos muy importantes y el Barça decepciona en su debut en esta edición de la UEFA Champions League. Por otro lado el Arsenal terminó empatando cero por cero contra la Atalanta. Va a ser complicado. Va a ser complicado para muchos de estos equipos en el formato Liga es una nueva experiencia que están viviendo precisamente tanto los futbolistas como los equipos de la Champions y el perder puntos va a generar algunas dudas para los grandes favoritos para meterse a las semifinales de la Champions League. El Arsenal es uno de ellos por lo que había mostrado la temporada pasada tanto en la Premier League como en la Champions y ahora terminan empatando cero por cero contra este conjunto italiano. y el Atlético de Madrid en la línea con lo que pudo terminó ganando dos por uno ante Leipzig con un gol al minuto 90 de Chama Jiménez lo iba ganando el equipo alemán lo empata finalmente Antoine Griezmann y en el último minuto aparece el uruguayo para darle la victoria al Cholo Simeone y compañía. Y en actividad de mexicano Santi Jiménez sufrió una goleada de escándalo en el debut también de esta competencia para el conjunto neerlandés se enfrentaba al Bayern Leverkusen al actual campeón de la Bundesliga y terminaron perdiendo cuatro por cero de la mano de Xavi Alonso el equipo alemán le termina pegando a Santi Jiménez que fue titular que jugó en los 90 minutos pero que no le alcanzó para poder llevarse la victoria en su primer partido de esta UEFA Champions League recordar que los primeros ocho clasificados son los que se estarán metiendo de manera directa a la fase final de la Champions después vendrá este repechaje a partir del lugar número nueve pero en este arranque de liga como le fue a los equipos bueno los primeros ocho lugares están compuestos por el Bayern por el Celtic por el Everkusen por el Aston Villa por el Borussia Dortmund por el Sparta Praga por el Liverpool y por la Juventus ahí con tres puntos para cada uno y también con la diferencia de goles a su favor nos queda mucho mucho por recorrer en esta edición de la Champions siete partidos todavía para cada conjunto para poder definir quiénes son los que se estarán clasificando de manera directa saludos amigos de Reacción en Cana yo soy Jaime Sandoval hasta la próxima Vamos con Poncho Galindo qué video ¿Quién habrá soltado ese video? Según lo que leí el LA Times solicitó o alguien solicitó a la policía por esta cuestión de tener la información pública que se los dieran y fue como lo soltó la policía que iban saliendo un partido de LAFC contra Inter Miami ¿no? Sí y le da un zurdazo que no, no, no terrible terrible y qué bueno que MLB aquí aquí seguimos esperando que la Liga MX que las Liga ahí sí ¿no? También tienes bonilla también porque en su momento también se dieron hechos de violencia doméstica y por ejemplo Renato ¿qué hizo tu presidente ahora? Nada y tuvieron que haberlo hecho como que hizo tu presidente también bonita y qué hizo cuando había violencia cuando había violencia volteaba a otro lado porque yo vi en otro medio de trabajas que asegurabas que un jugador de la América había sido quién sabe qué agresor de quién sabe cuánto ¿qué pasó? pero ese es un tema de las autoridades no mías ¿no? de las autoridades de la fiscalía no mío yo conseguiré un hecho ahí como reportero o sea entonces sigue habiendo corrupción en este país para los que dicen de la cuarta no lo sé no lo sé esperemos que no tú sí tienes el acto pero mira ¿por qué te enojas tanto con bonilla? en verdad mira te prendes el que se enoja es tú con bonilla no, yo no yo no o sea cuando se le hace una crítica bonilla nada más dime qué jugador tuvo un intento de feminicidio en la época de bonilla al que no lo suspendieran dime quién no hubo violencia doméstica pero la tapaban no bueno porque yo te estoy hablando del caso la tapaban sí, la tapaban o sea a ver pero no se trata de bonilla ni de mikel a ver ya en serio porque tenemos que entrar con mucha seriedad no son ellos son otra vez los dueños no, pero eso pero tiene que resolver o sea tendría que tendría que venir a ver no, no, no si queremos parecernos ahí te va ahí te va sí fueron los dueños de los equipos ¿tú crees que los indios de Cleveland y los padres de San Diego dijeron que se vaya Urias? sigue ya ya no se llaman indios los guardias los guardias los Dodgers los Dodgers sí reaccionan o sea el equipo reacciona rápido número uno reacciona el equipo es el equipo la liga el señor Stern con una decisión autónoma no le tuvo que pedir permiso a los Yankees de Nueva York pero volvemos a lo mismo en esta liga y tú lo sabes mejor que yo no hay autonomía nunca la ha habido entonces no hay y de quién es el error de los dueños de los dueños el que no les den autonomía número uno este caso el caso de Renato en este país tendría que ser el presidente de la liga AMX es decir no voy a jugar esta liga punto tendría que haber sido así de acuerdo de acuerdo vamos con lo de Urias lo de Urias es durísimo vamos con alguien que sí sabe de estos temas sabe de violencia intrafamiliar no 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 o sea de los temas que lo ha reportado muy bien Alfonso Galindo bueno pero a ver pero Poncho sabe de deportes no sabe de violencia intrafamiliar por eso trae su oye le dice una libreta de Yucatán verdad la guarda con mucho amor y saca ahí sus anotaciones su libreta de Yucatán en el anverso tiene tu foto una foto él y tú ahí en el Kukulcán en el cenote por el Kukulcán ¿no? en el Kukulcán ¿qué es el Kukulcán? ¿el parque? ¿el Kukulcán? no 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 en el parque de Pelota lo están remodelando el Kukulcán es uno de pueblo miserable espantoso nos moríamos del calor vamos con Poncho ya que gusto saludarnos amigos de Reacción en Cadena Poncho Galindo de este lado para hablar un poco sobre lo que ha estado sucediendo en las últimas horas con una noticia del béisbol internacional hablamos de uno de los peloteros mexicanos Julio Urias no hemos hablado mucho del tema Julio Urias últimamente ¿por qué? porque no ha tenido actividad ¿y por qué no ha tenido actividad? porque los Dodgers de Los Ángeles lo cortaron porque ningún equipo quiere contratarlo previo a que las grandes ligas la MLB dé una resolución de su caso y de eso vamos a estar hablando porque salió a la luz un video en donde se ve al pelotero mexicano saliendo del BMO la casa de el LAFC de Los Ángeles bueno más bien de Hashi la casa del LAFC de Los Ángeles en la MLS en donde se ven las agresiones domésticas que tiene en contra de su esposa por fin podemos ver este video en donde el rostro de su esposa como de otras personas que están alrededor aparecen borrosos pero detectamos que Julio Urias agrede y de mala manera a su esposa suelta manotazos jala del cabello incluso trata de soltar un puñetazo esto antes de que las autoridades y la seguridad del inmueble ya se dirijan hacia él para que él llegue a retirarse después de estas acciones lo preocupante aquí una es que tuvo que haber estado pasando por la cabeza de Julio Urias ya muchos han hablado sobre ese tema pero vuelve a tocarse a partir de que este video sale a la luz y número dos la carrera del pelotero mexicano justa o injustamente determinenlo usted en casa parece que va a llegar a su fin ¿por qué? porque estamos esperando una determinación oficial de la Major League Baseball este video ayuda a que este juicio se pueda dar ya con mayores detalles y con más claridad y porque ya existían casos de violencia doméstica antes de Julio Urias ya justamente había presentado este tipo de temas en el 2019 cuando fue detenido y vuelve a ser detenido en esta ocasión cuando lo hizo apenas hace unos meses a partir de esto los Dodgers decidieron deshacerse de él y si se dan cuenta no es como Trevor Bauer que pudo resolver sus problemas al final no fue encontrado culpable de hecho terminó siendo inocente y a partir de eso los Diablos Rojos del México traen al pelotero porque se dice que dentro de la MLB había un tipo de pacto de caballeros para que él no pudiera pertenecer a ningún equipo y es la razón por la cual todavía no ha estado ahí pero Trevor Bauer es inocente Julio Urias no ha demostrado que es inocente no demostrará que es inocente y con este video menos es por eso que los equipos de la MLB no lo han contratado él ya tuvo 20 juegos de suspensión antes de cuando hablábamos en el 2019 no lo puede contratar ningún equipo de Major League Béisbol y ningún equipo de Béisbol lo va a querer llámese como se llame no puedes contratar a alguien que ha tenido ya dos problemas de violencia doméstica a alguien que se le filtra este tipo de videos en donde incluso también empuja a la valla a su esposa y que ha tenido todo este tipo de problemas entonces no llegarían ni a los diarios rojos del México olvidémonos de ligas como japonesas olvidémonos de ligas como coreanas es decir en la élite del béisbol y también no en la élite nadie va a querer contratar a un tipo violento como Julio Urias una lástima porque este pelotero era de lo mejor que tenía México este pelotero ganó grandes ligas este pelotero un gran pincha imagínense que se pudo haber formado ahí entre los pinches abridores de los Dodgers un Julio Urias un O'Shea O'Tani que ya llegó a los 50 home runs a las 50 bases robadas ahorita no está en su función de pitcher pero va a eventualmente a volver a hacer este pitcher posiblemente en la siguiente temporada y también a Trevor Bauer bueno quien sabe que tantos problemas tienen los pitchers de los Dodgers pero Trevor Bauer ya está en los diablos rojos del México aunque es inocente O'Shea O'Tani tuvo el problema de las apuestas aunque también no fue dentro de los Dodgers y Julio Urias con estos problemas de violencia doméstica al final se le acabó la carrera a un gran pelotero mexicano saludos amigos de Reacción en Cadena bueno vámonos gracias gracias a quien porque dicen gracias gracias a todos a la gente por vernos hoy estás de malas o pero es que a ver está lleno de lugares comunes nada más te tocó a don Enrique Bonilla gracias a quien como león como león ahora sí sabes por qué la gente porque se aburre estar en su casa entonces prefiere vernos no es por gracias 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 por su tiempo gracias por su tiempo nos paga con el favor de su atención esto a templar mañana a poder jugar gol ya no tres meses vas a ir vas a ir voy a ir pegado a la pared tío siempre no es verdad lo que le digo a mi mamá porque mi mamá también tiene unas escaleras que no sé por qué porque se ve más grande y no le ponen barandal póngale barandal aunque se vea feo es una protección yo también ya se lo dije a mi mamá pégate a la pared ya no uso maquillaje no muy bien mira no me había dado cuenta ponle ponle un barandal así de flores de alcatraz así que salgan exacto me dijo el doctor que seis semanas pero que puede hacer una prueba mañana puedo chicar no a las pruebas te digo una cosa seis semanas déjalos pasar y es más tendrías que ir y te lo digo yo tendrías que ir a hacer terapia primero poco a poco a ver estoy loco estoy loco tienes alberca en el club tienes alberca en el club si ah pues ve ahí o sea no van a dar sino ahí hacer movimientos en el agua a un lado uno dos porque eso te va a ayudar la presión del agua para que no hagas movimientos brusos ahí ahí puedes hacer el swing el pot dentro del agua ahí pero en el agua no el potear que me va a representar no dices que no que dices que no pero si ir haciendo ir haciendo el movimiento es la edad eso te lo digo yo bueno bueno descansen mañana haré un video si quieren de rehabilitación lo que me queda aquí es como esto voy a tener que ir con con un cirujano estético exacto estético las bolsas como se las quitó de Valverde las bolsas se puso botox entonces voy a estar así la flexión el dos de los de los vamos vamos pásala bien pásala pásala